Aquí está la explicación. Doctor Lafori, buenos días. Héctor, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Yo sí escribí eso. Si el presidente Petro lo está preguntando, pues tú conoces que yo no me escondo. Claro que sí. Yo tengo unas responsabilidades muy altas con el sector rural. Yo fui el único dirigente que me opuse de manera radical y a ti te consta frente a los acuerdos que se firmaron finalmente con la FARC. Creo que no es una muy buena idea lo que están proponiendo. Por eso acepté de muy buen gana cuando el senador Iván Cepeda me invitó al acuerdo agrario. Y debo decir algo. El acuerdo agrario que teníamos firmado fue el producto de conversaciones con el senador Cepeda y con quien después fuera viceministro de Agricultura. Y si se quiere, esa redacción prácticamente salió de mi puño y letra. ¿Por qué lo hice? Por varias razones. Primero, porque entendía que esa era una causa del gobierno. Y segundo, porque me parecía que había que doblar la página. Y si el gobierno quería realmente hacer una reforma agraria a fondo, como se le había ofrecido a sus electores, ¿por qué uno tenía que oponerse? Y he brindado toda la colaboración posible. Usted y los que me escuchan, muchos han leído mis artículos y he estado encima de este tema. El último artículo lo digo con claridad. Hoy en día el gobierno tiene más de un millón y medio de hectáreas para comprar. Mi pregunta es, ¿hay que movilizar para comprarlas? ¿O hay que apoyar a la Agencia Nacional de Tierras, como lo digo en el último artículo, para que pueda comprarlas y para que pueda satisfacer muchos campesinos que eventualmente están reclamando tierras con proyectos productivos? No veo eso. Veo esa agitación. Y como también le cuesta, termino con esta frasecita, como también le consta la opinión pública, yo estoy muy comprometido con los diálogos del ELN y conozco la dinámica de lo que está sucediendo por lo pronto con el ELN y ya se abrieron las mesas con la disidencia de la FARC. El país no puede olvidar lo de los pozos. Allá supuestamente 7.000 campesinos y ustedes los medios de comunicación lo dijeron claramente, terminaron siendo instrumentalizados algunos de ellos, presionados para que participaran, degollaron a un policía del ESMAD y terminaron asesinando a un campesino de los que iban a la manifestación. Me parece que aquí lo que se abre, como lo digo en mi nota, es realmente avanzar con un campo fraterno, con una cosa que realmente permita trabajar. Dicho que usted sí lo escribió, hay una frase en ese mensaje suyo que dice, comillas, debemos estar prevenidos y no olvidar que las brigadas solidarias ganaderas deben ser el apoyo cuando eventualmente se pueda dar cualquier amenaza a la propiedad privada. Yo creo que esta es la frase que el presidente Petro interpreta como una invitación al paramilitarismo. ¿Usted con esa frase está invitando al paramilitarismo? No, fíjese usted, ya ese debate lo vimos. Cuando convoqué a los comités ganaderos a que establecieran ese tema, ese tipo de brigadas solidarias, ¿cuántas soluciones no se dieron en el territorio? Hay muchas y muchos ejemplos en donde la gente de la zona, también propietarios de bienes, fueron a donde estaban invadiendo y simple y llanamente terminaron dándole un respaldo tácito a la fuerza pública y a las autoridades, defensoría del pueblo, para que sacaran a los invasores. Y se hizo en varias partes. Pero además quiero decirle una cosa, porque además me lo ha reconocido Iván Cepeda. Cuando finalmente terminaron, usted recordará las imágenes de unas camionetas, ellos entendieron, porque aquí lo que hay que entender es que es un país que no se le puede volver a generar espacios que eventualmente repitan una historia ya superada. Terminaron proponiendo el acuerdo y dijo, de una vez, hagámoslo, camine, salgamos de esto. Entonces a mí el presidente Petro no me puede ahora venir a cuestionar y mucho menos a señalar de paramilitar. Además me invitó a la mesa de negociaciones con el ELN. No, mire, yo incluso estoy en la postura elemental que como uno conoce... A ver, ya estamos creciditos. Voy a decir una cosa que parecerá innecesaria. Yo fui diputado en el año 78. Yo soy un colombiano que me ha tocado vivir directamente todas las contingencias que han vivido los colombianos que tenemos más de 60 años. ¿Usted cree que a estas alturas del paseo uno está para que se repita la historia? Por favor, por favor, Néstor. Doctor, la actuna es... Dime. Sí. Frente a esta acusación, no velada, sino directa, el presidente, pues por supuesto a los ganaderos y a quien lo preside, que es usted, ¿usted contemplaría salirse de la mesa de negociación con el ELN o sigue firme? Pues mire, a ver, yo tengo una responsabilidad superior con el gremio ganadero. Como lo demostré, en una época asiaga, dura, para mí, para el gremio, para FEDEGAN, que fue el gobierno de Santos. Y por eso puedo hablar hoy con la frente en alto y mirando a los ganaderos. Mi obligación está con los ganaderos. Por eso, por lo menos en los temas estos de tierra, sí pienso hacer una pausa. Mire, estuvimos la semana pasada, como lo digo, en mi artículo en Fonseca, precisamente estimulando la propuesta que Petro me hizo a mí un día en su despacho con la ministra Cecilia López. Venga, ¿por qué un ganadero grande no vende la mitad y con la plata que tiene hace lo que usted tiene allá en su finca de ganadería sostenible? Usted recordará el discurso de Petro de las vacas mirando para el cielo. Sí, esa es mi finca. Esa es mi finca, claro. Y fuimos en Fonseca hace varios días, tres días, cuatro días, estimulando a la gente. Pero mi pregunta es, si lo que se viene es esto, ¿no será mejor hacer un alto en el camino? Porque a mí lo que no me van a responsabilizar después los ganaderos es que los metí en un lío. Es decir, usted, señor Lafori, como presidente de Fedegán, firma un acuerdo, provoca esto, y mientras tanto aquí hay una serie de movilizaciones que eventualmente, porque mi pregunta es, ¿el gobierno es consciente de la responsabilidad que él tiene como gobierno frente al orden público y a la defensa y garantías de derechos y libertades de los ciudadanos? Los desbordamientos son sencillos. Mira, lo mismo en los pozos. Así es. Es decir, no estoy recortando la NUC línea de Cincelejo, que lo digo también ahí, de los alambreros. Y pocas personas han revisado la historia agraria como la he revisado a lo largo de toda mi vida. Porque toda mi vida he estado vinculado al campo. Doctor Lafori, con la sinceridad con la que usted suele hablar, lo que usted está anunciando, es que producto de esta diferencia, me da la impresión, ¿usted se va del proceso, abandona el nombramiento que le había hecho el presidente? No, 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 yo no he dicho eso. ¿Cuándo dice usted un alto en el camino, a qué se refiere? En el tema de la tierra. En el tema de la tierra. Pero es que el proceso del ELN está amarrado al tema de la tierra. No, no, es verdad, no es verdad. El tema del ELN va avanzando bien, acabo de llegar de Caracas ayer, y evidentemente queremos hacer transformaciones en el territorio. Entonces, alto en el camino, en el tema de la tierra, ¿Es que no le van a vender la tierra al gobierno? No, 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 tampoco. ¿Entonces? Tampoco. A ver, yo estoy yendo con la Agencia Nacional de Tierras, con el Ministerio de Agricultura, con la Agencia de Desarrollo Rural, a poner la cara en el territorio. Entonces, ahí ya empieza a darme a mí algún grado de preocupación. Si mañana, a esos que invito, terminan, no sé, invadiéndole, o generando hechos que eventualmente se salgan de control. Yo no quiero participar en eso. Miren, usted lo sabe muy bien, porque una época compartimos. Yo me fui del Cesar en el año 85, me fui, abandoné la finca. Mi papá murió en el 87 y quedaron abandonadas. La recuperé en el 2004. No quise saber nada de eso. Entre otras cosas, porque eso no trae nada bueno. Quienes tenemos carácter y quienes decimos las cosas directamente, pues preferimos en este tipo de escenarios hacernos un lado. Yo sigo siendo el que he sido, una persona que cree en la democracia, que cree en las instituciones. Por eso, que la gente, que los campesinos se reúnan, magnífico, hasta se les manda para que se reúnan y no sé qué más cosas. O sea, bienvenido a estar... Yo tengo más de 400 comités ganaderos. ¿Cómo me voy a poner a eso? Pero, doctor, para precisar... El llamamiento, la movilización, me parece preocupante. Para precisar, lo que usted dice, ¿entrará en pausa por parte suya es ese trabajo que estaba haciendo con la Agencia Nacional de Tierras, de ir a pedirles a los ganaderos que vendieran voluntariamente las tierras? O sea, usted deja de hacer ese trabajo a partir de hoy. Sí, sí, se lo voy a... Se lo voy a... Mucho, ustedes, como finalmente uno no puede dejar de salir, porque si usted me llama para que salga, yo tengo que salir. Pero, obviamente, mi artículo del viernes, que lo escribo los viernes, pero lo voy a decir, lo tengo que decir, y hoy se lo diré al gobierno. Mire, exímame de ir a las regiones. Todo ganadero que ofrezca tierra, se lo sigo mandando, pero exímame, porque yo no quiero, no quiero que FEDEGAN, bajo ningún punto de vista, participe en nada que eventualmente pueda generar confrontaciones en el sector, en los territorios. No quiero. Me parece que es suficiente lo que hemos vivido. Me aparto automáticamente de eso. ¿Va a consultarlo, doctor Lafori, con su gremio? No, no es una decisión tomada. Usted cree que yo, cuando hablo, hablo porque sí. Desde ayer mismo, el gremio está totalmente informado. Mi junta directiva está informada. Yo actúo en un entorno absolutamente corporativo. Es decir, por supuesto, yo lidero los procesos internos, y la junta directiva tiene confianza en mi buen criterio para estos temas. Pero, por supuesto, que permanentemente tengo con ellos contactos. Incluso mañana voy a Montería. Y hoy yo llegué ayer de Caracas. Hoy no, porque tengo una serie de reuniones que no puedo dejar de asistir. ¿Qué va a pasar con ese acuerdo? Y fue una gran fotografía. La del año pasado usted con el presidente Petro firmaron un acuerdo para venderle tres millones de hectáreas. Creo que esa meta ya se bajó a la mitad. Pero, ¿qué va a pasar al final con eso? ¿Qué es lo que realmente importa para los...? Pero usted leyó mi artículo de la semana que está corriendo. Salió ayer, el lunes, salió en el Nuevo Siglo. Y salió en 14 periódicos. Lo digo con claridad. Y doy datos de la Agencia Nacional de Tierras. Y doy datos de la SAE. La SAE es que la Agencia Nacional de Tierras hoy tiene más de un millón y medio de hectáreas ofrecidas. La SAE tiene extinguido el dominio de 99.000 y en proceso de extinción casi 400.000. Y cuando tiene en proceso de extinción perfectamente puede entregárselas a la Agencia Nacional de Tierra para Reforma Agraria simplemente depositando el 30% del valor de las tierras en una fiducia. El problema ya no es tierra. Casi que ni siquiera es plata. El problema es ejecución. Entonces, mi recomendación al gobierno, muy respetuosa, es venga, hagámoslo posible. Y toda tierra que siga llegando se la sigo mandando. Aquí no va a haber problema de tierra. Aquí el problema es cómo la compra, cómo llevo vías, cómo llevo infraestructura, cómo llevo bienes públicos, cómo llevo asistencia técnica, que es lo que le hemos ofrecido nosotros por lo menos lo que sabemos hacer para que las vacas miren para el cielo, para usar un término del presidente Petro. Entonces, yo sigo en el acuerdo. Yo no me voy a... Lo que no quiero es ir a las regiones. No quiero ir a las regiones. Me parece inconveniente ir a las regiones. Una última pregunta, doctor Laforia, a propósito de ese trino del presidente Petro. Después de decirle que esto es su invitación, no es ni más ni menos que una invitación al paramilitarismo, dice el presidente Petro, que lo que están haciendo aquí es ir a movilizaciones para buscar choques innecesarios. Usted, ¿cuál es su respuesta a esa referencia que hace el presidente Petro a su reflexión sobre los ganaderos, sobre la discusión sobre las tierras? Para la verdad, el tiempo. Los hechos, ojalá que no me den la razón. Prefiero que no me la den. Pero hace cuatro meses sucedió en los pozos. Degollaron a un pobre policía. A una guardia campesina de esta la asesinaron, y ellos mismos, y 67 policías del ESMAD. ¿Ustedes saben las dificultades que hay en los territorios? ¿El control territorial que ejercen los grupos armados para poder amparar sus rentas ilícitas? ¿Aló? Lo estamos escuchando, doctor Laforia. Ah, no, es que me están llamando como cinco llamadas. Entonces, obviamente, imagínense ese lío, imagínense frente a elecciones próximas. Imagínense, o sea, yo creo que uno, el gobierno, lo que tiene es que gobernar. Y el gobierno lo que tiene es que proteger a la población. Es quizás una de las responsabilidades más importantes. Ayer, por ejemplo, yo salí, vi en la televisión, creo que había un debate en la Comisión Segunda del Senado, y escuché las declaraciones del comandante de las Fuerzas Armadas diciendo, por cuenta de que eso lo ha dicho el presidente Petro, porque se lo he oído personalmente y a nivel de grupo. El cese al fuego se justifica para que no haya hostilidades a la población civil, para que no sigan afectando los derechos y las libertades que tienen los ciudadanos en el territorio. Y lo que acabamos de aprobar nosotros, y los acuerdos que aprobamos en Caracas, dan enfocado a eso. Dinámicas y auxilios humanitarios. Dejen de afectar a comunidades vulnerables que están en el territorio. Mi pregunta es, si esa es la filosofía del gobierno, espero que este tema no la vaya a afectar. Porque yo, como ustedes, como los que me están escuchando, estamos pendientes que Colombia avance. Y avanzar es que en el Catatumbo, el pequeño productor pueda hacer lo que crea que pueda hacer, que no se asesinen policías todos los días, soldados, en fin. Yo creo que en eso estamos, por lo pronto, ¿no? Por eso me parece terriblemente inconveniente y me gustaría que me mandaras estas declaraciones, que las puedo bajar también por internet. Las voy a guardar. Estas, estas. Dios quiera, claro, Dios quiera que no tenga voz, que no quede voz de profeta. Quedan en el archivo y seguramente podremos volver a hablar de ellas en la medida en que efectivamente el tiempo decante de que el lado sin fin está a balanza. Doctor Lafori, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, Néstor, un abrazo. Gracias.